Luego, este es el penúltimo stand que visitamos y tenemos la combinación de compiladores. Señor compilador, ¿qué ha sido el SEC para usted? El SEC es una oportunidad para poder innovar todo lo que hemos practicado en laboratorio. Saber que podemos, o sea, es algo que no tiene límite porque podemos crear o hacer cualquier cosa. Voy a preguntarle a usted, señorita, ¿por qué estudiar en Les Paul? Porque es la mejor universidad del país. Pero también tiene los mejores estudiantes. Exacto, y los mejores profesores. Buenos profesores. ¿Qué carrera va a seguir y por qué el SEC en su carrera? Bueno, pues yo voy a seguir en Ingeniería Naval. Y el SEC me ayudó en mi carrera en el motivo de que me ayudó a adquirir responsabilidades y saber hacerme el cargo de un personal, saber guiarlos a una buena exposición y una buena planeación del evento. Como cualquier buque, cualquier dique, cualquier embarcación. Felicitaciones. ¿Podemos visitar los proyectos? Por supuesto. Bienvenido. Vamos. ¿Por cuál comenzamos, biólogo? A ver. Biólogo, la placería completa por este lado. Proyecto escrito. Presente en su proyecto, por favor, escrito. Permítanme. Buenos días. A ver, muéstrame la cocina y la casa de estos jóvenes. Aquí están ellos preparando el producto. Esta es parte del proceso. Está en el laboratorio. Se puede ver a los estudiantes. Participado. Biólogo, todo eso son palabras. Queremos el proyecto en hecho. ¿Dónde está el proyecto? Muestra su producto. Muestra. ¿Tú lo compraste en la bahía o es tuyo? No, pero tú lo hiciste. Ya, con orgullo. Mi proyecto muestra en el pecho. ¿Qué proyecto? Suavimax. Orgulloso. Y la otra cosa es que ese proyecto tú lo has etiquetado. Es tu etiqueta. Es mi etiqueta. Yo la creí. El diseño y el logo lo hice yo. Eso es lo que yo quería escuchar. Mi logo, mi etiqueta, mi envase, mi producto. Mi estilo. Mi estilo. ¿Qué producto es el que está ahí? Es Suavimax. Un suavizante para ropa. Suavizante. ¿Sabes qué? Puede hacer negocio con eso. Claro. Esa es nuestra expectativa. Nuestro objetivo era innovar en el modelo que nosotros vamos a innovar usando un suavizante. Hijito, la lección la conocemos. La sabes mejor que mi. No queremos que tu idea sea calcada por otra persona. Si te dices todo como haces, te roban la idea. Ahora, ¿cuándo comienza a comercializar? Hemos pensado comercializarlo desde hoy día porque nosotros recién y nos vamos a hacer nuestro primer paso. Perfecto. Yo la plantita de arroz. Aquí tienen la llave. ¿Quién la sembró? ¿Qué le dio sembrar la plantita de arroz? Bueno, como podemos ver aquí, este fruto de peño. De dedicación. Tengo la plantita, ya que lo realicé como la cuarta vez, este es el producto. Esa es la respuesta. La cuarta vez, empeño, dedicación. Es tu hijo que no salía. Y todo es mío. Ahí está. Gracias. ¿Y su proyecto? ¿Nuestro proyecto? No, ese es nuestro informe. Sí es. ¿Y su producto suyo? Vivo JVCALL se llama. Este es una etiqueta editada por nosotros, en base de nosotros también, y el producto es hecho por nosotros. Es un biocombustible. Biocombustible. ¿Y dónde lo consiguieron? ¿Dónde lo hicieron? Lo producimos nosotros. ¿Nosotros? En nuestros hogares, a través de un proceso de fermentación del banano, y la última parte, que es lo que es la destilación, lo realizamos en los laboratorios de química de aquí en la institución. ¿Qué le parece a usted, señorita, el CET? El CET, el CET, como bien lo dice, que es un concurso semestral de emprendimiento, ciencia y tecnología. Yo pienso que el CET nos trae a nosotros esa motivación para seguir investigando, para hacer cada día mejores, investigar y poner en práctica lo que nosotros una vez investigamos. ¿De qué carrera es usted? Ingeniería mecánica. También soy ingeniería mecánica. Bien. Estamos orgullosos de estos muchachos. Muy contentos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Palabras firmes. ¿Su proyecto escrito, joven? Buenos días. Aquí está el proyecto. Sí. Palablerías cumplidas. Biscotelas. Pero aquí ya viene el trabajo de los muchachos. También plantita de arroz, biólogos. Le guayabí. Ahora sí. Es el helado. A ver, ahora sí muéstrenme el producto. Este es el helado. Se llama le guayabí. Está hecho a base de guayaba. La fruta, por la razón que la escogimos, es por su alto contenido en vitaminas y minerales. También contiene... ¿Y aquí lo baten? Sí, aquí lo estábamos haciendo. O sea, que tienen... Permítanme. ¿Puede hacer el proceso aquí? Sí. O sea, también lo planeábamos comercializar aquí mismo. Nuestro objetivo es comercializarlo a partir de aquí. ¿Lo pueden vender aquí también? A ver. La guayaba. ¿Por qué le hicimos la guayaba? Ligita, la lección la conoces tú muy bien. Sí. Lo que yo veo es un producto que lo puedes vender ya afuera. Claro. Sí. ¿Cuándo comercializas? ¿Cuándo sales? A partir de día. A partir de día. Es más, ya se está comercializando. Usted podrá ver algunos productos ya. ¿Cuánto valen? 70 centavos. ¿Diólogo? La función principal de esto es que las personas diabéticas puedan consumirlo sin preocuparse. ¿Ya? Puesto que la guayaba, como ya mencionamos, es una fruta... Regular al nivel de la glucosa. Señorita, yo creo que usted está hecho con calidad. Si usted garantiza la calidad, esto se vende y comienza como el piqui-pasta. Un rincocín chiquito y tiene usted una heredería gigante. No dejen morir la idea. A nivel nacional, gracias. Gracias, gracias. Gracias a usted. A ver, avanzamos. ¿No hablaste de mi marcador? No, lo vi que uno hable como que se... ¿Su proyecto escrito es hoy? Aquí se va acá. Escrito, distrítico. A base de... A ver, lamentablemente, se nos fue la... Muestra el proyecto aquí, el biólogo. Doctor, mire, aquí tenemos parte del proceso. ¿Está en la cocina o lo otro? La evidencia. Ahí tiene la etiqueta. Trítico. A ver, hijo, solamente tiene 15 segundos. ¿Qué te ha dado el SEC? Nos ha abierto al ámbito de la investigación. A ser más responsables como nos miembros. Esa pregunta no pensaba que iba a dártela. ¿Por qué estudiaba el SPOL? Bueno, la estudio gracias a Evaquín porque en realidad... Después le voy a ir a la universidad y me va a dar una educación de calidad. Para después, en el futuro, ser un buen profesional. Agrégale servir al país. Y servir al país. Muchas gracias, Jorge.